Buenos días. A nombre de la red de egresados de la Universidad Andrés Bello, les damos la más cordial bienvenida a esta interesante conferencia sobre la firma electrónica avanzada no presencial, en la que tendremos un interesante expositor, quien será presentado por quien nos acompaña hoy día para moderar. Le agradezco también su presencia a Hugo Vera Beltrán, docente de Derecho de la Universidad Andrés Bello, quien hablará en breves minutos para presentar y moderar esta conferencia. Antes de iniciar, deseo señalarles que a ustedes existe un chat aquí en la conferencia de manos derechas, en la cual pueden ir realizando consultas, las cuales serán leídas por el moderador hacia nuestro expositor para poder dar respuesta a todas ellas. Sin mayores preámbulos y agradeciendo nuevamente su presencia, dejo con ustedes a nuestro moderador Hugo Vera Beltrán. Buenos días, Hugo. Bien, muy buenos días. Buenos días también y mis agradecimientos a la red Alumni, cierto, por esta iniciativa y con ello hago extensivo a nuestro orador principal, cierto, por la organización y gestión de estas actividades que nos permiten acercar el conocimiento más bien específico o profesional en áreas que van teniendo mayor interés, sí, y aplicación en la práctica. Ya, con ello hacemos la presentación breve de el seminario titulado casos y aplicaciones de la firma electrónica avanzada no presencial. Ya, ya, algunas prevenciones solamente quizás históricas, cierto, se dice que el vocablo firma proviene de una expresión del latín, ya, el latín firmare o afirmar, ya, con ello la idea es dar fuerza al contenido que se encontraba escrito, ya, previo a la firma. Ya, ya, por cierto, esta lógica del derecho romano, ya, incluso que era más bien sacramental, más que un símbolo necesariamente escrito, ya ha ido cambiando hasta nuestros días, sí, y con la definición de la Real Academia actual, cierto, que le identifica con los nombres o apellidos de una persona de su propia mano en un documento con o sin rúbrica para darle autenticidad y mostrar la aprobación de su contenido. Ya, por cierto, que esto se ha ido ampliando, la idea de la firma, cierto, se ha ido ampliando a nociones como rasgos o conjunto de rasgos realizados siempre de la misma manera que se identifican o que identifican a una persona y que en cierta forma sustituyen su nombre y apellido también nuevamente con el elemento objetivo de aprobar y dar autenticidad a un documento. Bien, ahora bien, como nos presentará de manera práctica nuestro orador principal el día de hoy, la posibilidad de aplicar el concepto de firma electrónica, ya, es una modernización que es transversal a los distintos ordenamientos jurídicos, ya, y que en nuestro país tiene un reconocimiento expreso a partir de la ley de la ley 19.799 y su respectivo reglamento. Si bien se encuentra incorporada en el ordenamiento desde el año 2002, ha generado un enorme interés práctico, ya, ya, a partir de que permite, perdón, la celebración de actos y contratos por vía remota, ya, con ello, evidentemente, se minimizan tanto los traslados como las interacciones interpersonales, lo cual, evidentemente, tiene algunos riesgos que se intentan minimizar tanto con la aplicación de la ley y su reglamento como con algunos filtros de seguridad que están implementados a través de las plataformas informáticas. Bien, observaremos que la ley distingue entre la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada, y ello abre un amplio espacio de aplicaciones, tanto para la celebración de actos y contratos, sobre la base de un principio general establecido en la misma ley, que es la equivalencia, el principio, cierto, de equivalencia entre el soporte electrónico y el soporte de papel. Bien, en mérito del tiempo de cada uno de ustedes, me permito presentar a don Marcelo Morazá, ya, don Marcelo es ingeniero comercial, MBA de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, AMPS Business School, y es CEO y fundador de BPO Advisors, ya, cuenta nuestro expositor principal con una amplia experiencia en cargos profesionales, ya, con el foco en el management, finanzas y operaciones de empresas tanto nacionales como internacionales. Bien, junto con esta presentación, los dejo con el orador principal. Muchas gracias, don Marcelo. Gracias, Hugo, por la presentación. Muchas gracias a la universidad por organizar este webinar, por este tema tan interesante que es la firma electrónica. Justamente, nosotros estamos ahora en un periodo muy relevante para decir, cierto, que la firma electrónica avanzada va a reemplazar completamente la firma en papel. Ahí hay un símil con algunas empresas que hoy día quedaron obsoletas y otras que están bastante en uso. Lo primero que quería también partir haciendo un poco la diferenciación respecto a la firma simple y avanzada. Esta es una pregunta bastante común que nos hacen nuestros clientes y es importante distinguir cuál es su origen y cómo aplica la ley a cada uno de estos tipos de firmas, ya. En otros países hay más firmas. En Chile solo hay dos. La firma simple, que se refiere a cualquier sonido, símbolo, proceso electrónico que permite al receptor de un documento electrónico identificar a su autor, ya. Ahí podría caer incluso, por ejemplo, un correo electrónico, ya. Entonces, es bastante amplia esa definición. Y por otro lado, la firma electrónica avanzada es aquella certificada por un prestador de servicio de certificación usando los medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, cierto, y que lo vinculen al mismo. Y a los datos que se refieren, permitiendo detectar cualquier modificación e impidiendo su repudio, ya. Se refiere a cualquier modificación al documento firmado, ya. A ver, un poco, viendo la validez legal, cierto, la firma avanzada, como les mencioné, está certificada por un prestador, cierto. La misma ley establece que los actos, contratos celebrados por personas naturales jurídicas, que se han suscrito por medio de firma avanzada, cierto, son válidos de la misma manera, producen los mismos efectos que los celebrados por escrito. Por lo tanto, uno podría pensar que cualquier documento firmado en papel, que hoy día se firma en papel, tiene su equivalente en firma electrónica y tiene la misma validez. Por otro lado, cuando se firma con firma avanzada, de acuerdo al artículo 5 de la ley 19.799, estos instrumentos continúen en plena prueba. Y eso se transforma en algo bien interesante porque son documentos que, ante un juicio, cierto, no se cuestionan, ya. Eso es bien relevante. Vamos ahora a ver una diferenciación, cierto, de acuerdo al valor probatorio de los documentos electrónicos. Entonces, como dijimos, la firma avanzada es plena prueba, cierto, eso está establecido en el artículo 1.700 del Código Civil. Por lo tanto, la sola presentación de este documento es suficiente valor probatorio. Pero a diferencia, en el caso de la firma simple, el valor probatorio es el mismo que en el papel. En el fondo, la impugnación sigue las mismas reglas que están establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Entonces, es bien importante que en el caso de la firma simple no basta con cualquier sonido o con cualquier representación, sino que, idealmente, cuando ustedes se enfrenten a un proveedor de firma simple, lo ideal es que sea un proceso robusto. No necesariamente cumpliendo todos los requisitos de la firma avanzada, pero al menos que sea con certificado digital, cierto, que la probatoria o la evidencia que uno reúne al momento de identificar a esa persona esté disponible. Por ejemplo, verificar su identidad, verificar su carnet. Esos procesos que se hacen electrónicos también deberían quedar como parte de la evidencia para el caso de un juicio. O hay una impugnación o un repudio de ese documento. También existe un proceso que se llama sellado de tiempo y que lo que permite es contratar la hora y la fecha en que un documento electrónico se firmó. Eso le da más valor, cierto, a un documento firmado electrónicamente. El sellado de tiempo lo dan los proveedores de certificación como un servicio extra. Bueno, cuando uno identifica, hay dos procesos dentro de la firma electrónica. La verificación de identidad, cierto, y la firma electrónica. Respecto a la verificación de identidad, en general lo que hacemos las empresas que verificamos identidad fehacientemente es combinar dos factores, ya. El factor, por ejemplo, de lo que uno tiene, que puede ser un teléfono, el carnet de identidad o cualquier otra cosa que yo posea, cierto. O lo que uno es, cierto, la biometría facial o la biometría dactilar, cierto, o lo que yo sé, por ejemplo, mis claves o cualquier otro o respuestas de preguntas, por ejemplo, son factores de autenticación. Entonces, cuando uno combina al menos dos de estos factores, está cumpliendo los requisitos mínimos para establecer fehacientemente la identidad. Por otro lado, el firmado, esto es un poco difícil de entender, pero a ver si nos logramos explicar. Los documentos, cualquier documento, sea en PDF o en algún otro formato, al final es un número, ya. O sea, uno lo transforma en una función que se llama Hatch y que representa ese documento, ya. Y en la persona, cuando se identifica, los certificadores damos un certificado digital que es único para esa persona, quien tiene además dominio de la llave privada. Cuando uno combina el documento con el certificado, se produce un algoritmo que es la firma electrónica sobre ese documento. Esa firma, ese cálculo, se pone en una sección del documento. Independiente de la estampa, que muchos ponen una estampa y creen que esa es la firma, la firma en realidad es ese cálculo, cierto, certificado, que va en una sección del documento. Y se puede verificar mediante la parte pública de ese certificado, se puede desencriptar y comparar los Hatch. Y con eso uno sabe si ese documento es válido o no. Y también se puede verificar si la cadena de certificación pertenece a una cadena de empresas certificada. Por lo tanto, se puede saber si es firma avanzada. Hasta ahora, o sea, hasta el año pasado, la firma electrónica normalmente se daba, la avanzada se daba en un token, que es un dispositivo criptográfico en poder del usuario, que es como su representación es como una especie de USB, cierto, que mantenía a la persona. Pero era bastante caro. En el fondo, yo compraba este certificado, me lo entregaban presencialmente y yo tenía que ir firmando mis documentos. Muchos abogados usan token, pero no tiene un ecosistema de aplicaciones que funcione para distintas cosas, cierto, no te están dando una plataforma sobre qué firmar. Por lo tanto, una tecnología complicada de usar, no se puede usar en cualquier dispositivo, hay que tener un software controlador. Y por otro lado, no había un negocio, un modelo de negocio aplicable para que las empresas certificadoras podamos masificar este servicio. El año pasado, en abril del 2019, la autoridad emitió un decreto que modificó las normas técnicas, se llama el decreto 24, un decreto del Ministerio de Economía, y con eso se logró hacer una verificación online, cierto, prescindiendo un poco de la presencialidad que está establecida en el artículo 10 de la ley 19.799 y asimilando la clave única, cierto, en reemplazo de la presencialidad. Pero la normativa dijo, además de la clave única, ustedes, las PCC tienen que usar un segundo factor, ya, que esté establecido en las políticas de certificación. En la combinación de clave única más ese segundo factor es el proceso de verificación de identidad. Además, ese decreto nos dijo que nosotros podíamos tomar el certificado digital de firma basada y en vez de instalarlo en un dispositivo criptográfico en poder del usuario, que es el token, nos permitieron instalarlo centralizadamente en un equipo seguro, también criptográfico, llamado HCV, que permite usar ese certificado remotamente. Y el exclusivo control, que es lo que establece la ley, la persona lo tiene vía PIN o vía clave de ese certificado. Por lo tanto, con este cambio normativo, nosotros armamos un modelo, un modelo de firma online, ya, y la mayoría de las PCC lo hicieron. Bueno, esto permite, en el fondo, dar servicios de firma electrónica transaccionalmente, más que vender certificado, ¿cierto? Es un modelo bien innovador. Lo que cambia ahí, por ejemplo, el costo, ya no tengo que pagar el hardware, entonces puedo pagar por el uso de la firma, por la transacción de firma, en vez de estar comprando un certificado. Esto me permite enrolar completamente online, ¿cierto? Usarlos de cualquier dispositivo, mantiene la validez legal, porque en el fondo el documento sigue siendo un documento firmado con firma avanzada, independiente de si fue firmado con token o con estos modelos de firma online. La persona se enrola una vez, ¿cierto? Porque como hay dos pasos, un paso primero de enrolado y luego procede a firmar. En este caso, la persona se enrola una vez y pasa a ser parte de una comunidad de usuarios. Con estos procesos se asegura la integridad y el no repudio, ¿cierto? Y se permite controlar el proceso de firmado. Es decir, yo antes vendía un certificado, pero ahora lo que puedo hacer, además, es tener una plataforma en donde firmar y poder controlar los procesos. Un administrador puede subir los documentos para que lo firme un tercero. Y lo otro que es interesante de estas nuevas tecnologías es que se puede crear a un usuario externo a la organización para que firme un documento, como proveedores o clientes, por ejemplo, o en la misma universidad, hacer que sus alumnos se matriculen, ¿cierto? Usando la firma electrónica remota. Un poco, ¿cuál es el proceso? Como les comenté, hay un enrolamiento, ¿cierto? Que es la primera fase en donde yo verifico la identidad vía clave única más este segundo factor. Que en el caso de nosotros como PCC optamos por un sistema de verificación de identidad mediante preguntas que nos provee un buró que es Inacofi. Ellos son socios nuestros. Por lo tanto, nos da bastante confianza el modelo de preguntas. Luego, lo que se hace es emitir un certificado digital, ¿cierto? Que tiene esta característica de persistente. Es decir, con eso la persona va a poder firmar varias veces. Y ahí termina el proceso de enrolado. Luego, la persona básicamente firma. Y como firma, ingresa su PIN y le mandamos una OTP o un one-time password vía SMS o vía email. De manera de tener un doble factor de autenticación al firmar, ¿ya? Ahí está un poco la forma, el proceso en donde se van poniendo los datos de la persona. Se responde a las preguntas. Y luego, básicamente, se despliega un documento. Que el documento que yo subo, se ingresa un PIN y se envía el SMS. Y con eso, el documento queda firmado. ¿Dónde se aplica esto? Nosotros, la primera aplicación que hicimos de la firma online es de la iniciativa de, justamente, Ministerio de Economía, que es tu empresa en un día. Tu empresa en un día partió hace varios años y logra que las personas puedan constituir una sociedad en un único proceso. Es decir, lo que antes se hacía, por un lado, con un abogado, más un notario, más el conservador, más el diario oficial, hoy día se hace solo en una misma plataforma. La desventaja que había hasta este año es que, al momento de la firma, había que ir a una notaría. Y el documento se envía online y el notario firmaba electrónicamente por uno. Que lo que nos puso la autoridad, como desafío, nos dijo, creemos una firma online, como firma avanzada, que ahí aparece, firma de trámite avanzada en línea, y hagamos que las personas puedan firmar, adquirir su firma y firmar en línea. Y ahí fue que nosotros montamos este servicio desde mayo de este año. Nosotros, como empresa, desde que partió esta iniciativa, tenemos ya emitidas 40.000 firmas avanzadas. Parte que viene de tu empresa en un día, ¿cierto? De usuarios que se crearon ahí y otros que están directamente en nuestro portal de firma que se llama FirmaYa. Solo como dato, desde el inicio de la ley de firma, como mencionaron, que es una ley bien antigua del año 2002, se emitieron 35.000 tokens. O sea, como pueden ver, en el fondo, el modelo de token, que era un modelo que yo porto mi firma, no fue muy exitoso. Y este modelo de firma online promete bastante masificación en el uso, porque es mucho más económico. Nosotros pretendemos llegar a fin de año con cerca de 150.000 usuarios, ¿ya? Así que es un modelo que promete, en el fondo, resolver bastantes procesos, ya sea procesos de personas, ¿cierto? O procesos de empresa. Al final, lo que nosotros armamos y lo que están armando en general las otras empresas son ecosistemas de firma electrónica, ¿cierto? Que está basada en una comunidad de usuarios, en donde yo tengo mi firma y puedo firmar en distintos usos, ¿cierto? El enrolamiento es centralizado, ¿cierto? De manera que cualquier servicio adicional que se utilice va a usar el mismo certificado digital de esa persona. Por lo tanto, en el fondo, esto se está transformando en una especie de identidad digital, ¿cierto? En donde uno es dueño de su firma y los servicios que me demandan firmar, yo los aplico como los factores que ya tengo registrados para firmar ese documento. Pero también existen plataformas en donde yo puedo subir un documento y firmar con alguien un contrato privado, etc. ¿Ya? Igual mencionar que nosotros estamos aplicando también el timestamping, dado que al tener un sistema de firma centralizado, y el timestamping en un servicio online, nosotros estamos haciendo que los documentos que se firman con firmanza, además le aplicamos un sellado a tiempo. Por lo tanto, el proceso es bastante robusto desde el punto de vista probatorio. Este es un poco el modelo de identidad digital. En el fondo, se crea esta comunidad de usuarios, ¿cierto? Que estos nuevos usuarios se van creando ya sea porque ellos ingresan solo o porque una empresa les pide que firmen un documento, los enrolamos y pasan a ser parte de la comunidad de usuarios. De esta manera, las personas, ¿cierto?, interactúan con distintas instituciones o distintas instancias que le envían a firmar documentos, pero siguen siendo los mismos usuarios. En el fondo, yo no tengo que ir a un banco o a una casa comercial a enrolarme cada vez que vaya a firmar, sino que yo ya tengo mi certificado digital. Esa es un poco la idea de estos nuevos modelos. Y a su vez, hay un modelo también corporativo que nosotros tenemos como servicio para que las empresas puedan enviar a firmar sin que los usuarios tengan que pagar esa firma. Entonces, en términos simples, esto ya es más para los servicios de empresa. O sea, lo que nosotros nos estamos transformando en una especie de WebPay o de botón de firma, igual que como el servicio de WebPay en donde la persona sigue su viaje en un proceso de negocio, ¿cierto?, pero cuando tiene que, en el caso de WebPay, pagar, en el caso de nuestro firmar, pasa a nuestra instancia, le mostramos el documento, ¿cierto?, y firma. Luego vuelve al proceso donde estaba. Esos son un poco los servicios centralizados para permitirle servicios a las empresas vía API. Bueno, vamos a hablar un poco de los casos de uso de la firma avanzada. Hoy día, dado que se está masificando mucho, no han llegado muchas preguntas. Ya hay muchas instancias que se están combinando con notarías. Bueno, ahí ustedes ya probablemente las preguntas van a hacerlas respecto a qué pasa con algunos documentos que se estaban validando con notarías. Pero, en general, lo que podemos decir es que la ley estableció que todo se puede firmar, excepto actos solemnes, excepto aquellos de derechos de familia y los que requieren presencialidad. El resto, todos los documentos se pueden firmar. Y como dicen los abogados, quien puede lo más, puede lo menos. En este caso, yo podría firmar documentos simples que no requieren una autorización formal, por ejemplo, ante notario. Pero lo puedo firmar con firma avanzada, porque eso, como constituye plena prueba, ante una diferencia, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, es mucho más, tiene mucho valor, más valor probatorio que firmarlo en forma simple. Entonces, hoy día nosotros tenemos muchos clientes que están entrando a estas plataformas para firmar promesas de compraventa, contratos de arrendamiento, documentos laborales. Bueno, hay sesiones de derecho, contratos de confidencialidad, actas de directorio. Acuérdense que la Comisión de Mercado Financiero este año emitió una nueva normativa que permite firmar actas de directorio para que las sesiones que se hacen remota se firmen también electrónicamente. Y en general, uno podría decir que se puede firmar casi todos los documentos que uno quiera. Nosotros hemos visto que se firman planos, por ejemplo, planos para la dirección de obra, porque al final, como les decía, los documentos para efectos de firma, el sistema, para el sistema es un número. Entonces, independientemente que sea un plano, que sea en un formato PDF o en otro formato, la firma electrónica sigue siendo válida e independiente del contenido del documento. Bueno, a mí me gustaría un poco abrir el tema de las preguntas. No sé si Hugo nos puede abrir el micrófono para que nos vayan comentando o Hugo vaya leyendo las preguntas para ir respondiendo. Ya, perfecto. Ahora sí, retomamos. Sí. Sí, me veo en pantalla, ¿cierto? ¿Aparezco bien? Sí, sí. Ya, perfecto. Bueno, acá me llega una pregunta de Juan Pablo que indica lo siguiente. Si se sabe aproximadamente, yo creo, cuántos proveedores de certificados tenemos en Chile, ¿ya? ¿Y quién supervisa la seguridad de las mismas? Y asimismo, bueno, tres preguntas en uno, ¿ya? Aproximadamente una cantidad de proveedores acreditados, ¿quién supervisa la seguridad de los mismos? ¿Y cómo obtienen la certificación? Ya, ahora. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Nunca me la habían hecho. Mira, la ley 19.799 establece que los proveedores deben certificarse, ¿cierto? Y la certificación está en el reglamento del Decreto Supremo 181, del mismo ministerio. La ley dijo que el Ministerio de Economía debe crear una entidad que se llama Entidad Acreditadora, en donde nosotros nos sujetamos. Nosotros somos, nos certificamos ante el Ministerio de Economía, ¿cierto? Específicamente ante la autoridad certificadora. Esta autoridad certificadora emite un decreto ley, perdón, una resolución administrativa que nos certifica, ¿ya? Hoy día hay ocho proveedores de certificación que están, se pueden visitar en la página del Ministerio de Economía, la entidad acreditadora, ahí aparecen todas las empresas que están certificadas, ¿ya? Aparece la resolución con la que se certificaron y las distintas certificaciones, porque hay varias guías de certificación, aparte de la firma electrónica avanzada que es la base, también hay otras guías, como por ejemplo la de timestamping, ¿ya? No todos los proveedores tienen servicios de timestamping. Entonces, el reglamento establece las normas técnicas para certificarse y la forma de certificarse. La entidad acreditadora, que independiente del Ministerio de Economía, es que nos audita, ¿cierto? Y esta certificación se recertifica anualmente. O sea, nosotros todos los años tenemos que dar cuenta al Ministerio de Economía mediante un proceso de auditoría que se licita, además, un tercero, y verifican todos los aspectos de seguridad y los cumplimientos de la normativa de cada una de las PCC. De hecho, actualmente estamos en un proceso de certificación o se llama inspección anual ordinaria, que nos fiscaliza, en el fondo, mediante esta auditoría y nos vuelve a validar, mediante una nota, nos vuelve a validar nuestra certificación. Correcto. Y en cuanto a la supervisión, digamos, ustedes pasan por un proceso de acreditación, ¿cierto? Correcto. Y esa, eventualmente, si hubiese algún reclamo, ¿cómo se suelen causar este tipo de situaciones frente al, en este caso, a que vendría siendo el consumidor de la firma electrónica? ¿Cómo lo suelen procesar? ¿O tienen algún mecanismo de resolución interna? Bueno, hay varios mecanismos establecidos en la normativa. Por ejemplo, si una PCC cesa en su servicio, existen mecanismos, por ejemplo, para traspasar toda la operación a otra PCC, ¿ya? De manera que las personas no pierden su calidad o sus certificados digitales, ¿ya? Ahora, nosotros, además, nos sujetamos a varias, nos sujetamos a la ley del consumidor, obviamente, nos sujetamos a la 19.628 de protección de datos personales, porque nosotros usamos datos personales en la identificación, y, en general, los reclamos pasan por la misma autoridad certificadora, y, o sea, las personas, la autoridad acreditadora, las personas pueden entrar ahí al Ministerio de Economía y comunicarse con ellos y hacer alguna pregunta, porque parte de las funciones de ellos también es absorber consultas de la comunidad. Así que, de hecho, hubo hace poco un reclamo respecto a cómo se estaba llevando un modelo de firma electrónica de una de las PCC, y fue encauzado de esa manera, o sea, el reclamo pasó directamente a la entidad acreditadora, y la entidad acreditadora resolvió que ese proceso no era correcto, y la empresa tuvo que rectificar un poco la forma que estaba llevando ese proceso. Eso, o sea, puede actuar de oficio, ¿cierto?, por parte de esta inspección anual, ¿cierto?, si descubre alguna anomalía nos puede quitar la acreditación, o a petición, digamos, de un usuario de que está encontrando que parte del proceso no está siguiendo la normativa. Perfecto. Hay un punto que me llamó la atención y que me preguntaron también, que es el tema, el tema de los contratos de arrendamiento, ya, porque la innovación permitiría ahorrar una cantidad de tiempo importantísimo y además dar bastante certeza acerca de, o la suficiente certeza, ¿cierto?, acerca de tanto el contenido del contrato como la autenticidad del mismo, que en algunas ocasiones ocurre que los distintos propietarios van operativizando sus contratos de arriendo por mecanismos tradicionales, ¿cierto?, o sea, simple contrato por escrito y a veces extravía, puede haber una diferencia en cuanto a la renta, con las consecuencias que la ley prevé, pero también en cuanto a las estipulaciones y obligaciones del mismo, etc. Entonces, quería preguntarle acerca de cómo ha sido su experiencia ya en contratos como, por ejemplo, el de arrendamiento. Bueno, voy a hablar en general. La tecnología de firma electrónica no solo permite certificar que el autor es que dice ser, ¿cierto?, fehacientemente, sino que además garantiza que el contenido no ha sido adulterado en el tiempo, ¿ya? Y eso es muy valioso, porque en el fondo, por eso constituye plena prueba cuando hay un juicio. Entonces, cuando uno está firmando, lo que firma es todo el contenido del documento. Si el documento tiene 10 páginas, lo que yo estoy calculando para firmar son las 10 páginas, ni una coma, ni un punto más, ni menos. Entonces, a diferencia del método tradicional de firmado que uno firma, por ejemplo, en la última hoja, podrían eventualmente modificarme el contenido. En el caso de la firma electrónica, en el fondo, se garantiza que el documento no ha sido adulterado. Por lo tanto, entra el concepto este de irrepudiabilidad, ¿ya? El caso de la pandemia ha sido bien interesante respecto a contratos como, por ejemplo, el contrato de arriendo, porque la gente hizo muchas operaciones remotas. Entonces, nos tocó muchos casos, muchas inmobiliarias. Tenemos de clientes varios, no sé, me atrevería a decir casi cientos, de empresas, compañías inmobiliarias, o que se dedican a corretaje de propiedades, están usando estos servicios porque los usuarios no están yendo a notaría, porque nadie quiere ir a exponerse. Y por otro lado, les ahorra mucho tiempo, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la verificación del usuario, ¿cierto? Lo hacemos nosotros. O sea, en el fondo, no solo te garantizas de que la persona que está firmando es que él dice ser, sino que además de pasada, ¿cierto? Te entregamos, te acertemente que ese usuario es quien se identificó ante ti para arrendarte una propiedad, por ejemplo. Entonces, es bien completo, ¿cierto? También me acuerdo que al inicio de la pandemia hubo muchos firmas de anexos de contrato por el tema de la, de la, ¿cómo se llama? Teletrabajo. Entonces, ese tipo de documentos que en situación normal se firman así en el papel, hoy día se han dado cuenta los usuarios que estos servicios que son muy baratos te permiten ahorrarte harto tiempo y a la larga constituye un documento que no va a ser alterado. Entonces, tiene todas esas ventajas. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta que tengo acá registrada ya dice relación con un tema que ha sido bastante crítico en el último tiempo, que es el tratamiento de los datos personales. Ya, sobre todo a partir de los casos que conocemos, ¿cierto? De la eventual vulneración del sistema de clave única del registro civil. Ya, y también de la cautela en materia de protección de datos o de los contenidos que van quedando alojados en estos prestadores. Entonces, la consulta va por cómo o cuál es la política que llevan adelante ustedes, ¿cierto? En relación a protección de datos personales. Y también, ojo, porque bueno, se viene, está en trámite, ¿cierto? Una modificación a la ley de protección de datos personales que para muchos ya debiera haber tenido un curso más expedito. Pero, ¿cómo también están observando el desenvolvimiento de ese tipo de políticas públicas? Claro. Bueno, lo primero es mencionarles como en algún momento dije, nosotros nos sujetamos a la ley de protección de datos personales. Es decir, hay, hay, en la ley 19.799 se establece que nosotros estamos sujetos, ¿cierto? Al manejo de esos datos y específicamente, puede que me equivoque, el artículo 10 de la ley 19.628, que es que el uso de esos datos tiene que ser exclusivamente para lo que hacemos nosotros, que es identificar a las personas, ¿ya? Los datos, el tratamiento de esos datos, en general, lo que nosotros tenemos cuando emitimos un certificado digital, a ese certificado se le agregan datos personales, ¿ya? Que son los que te identifican a ti como tu identidad digital, ¿cierto? Es, es, los datos son el carnet de identidad, ¿cierto? El correo electrónico y el nombre completo de esa persona. Esos datos van en el certificado digital. Y podría tener algún campo adicional, por ejemplo, en el caso de los notarios, se pone un, hay un alcance especial para ese uso o en algunos casos representantes también ponen una limitación o un alcance al uso de ese certificado. Respecto a la identidad, cuando nosotros usamos métodos, nos apoyamos métodos para la verificación de identidad, ¿cierto? Por ejemplo, como la CAVE única o la biometría también, las guías de acreditación ya establecieron incluso modelos mucho más avanzados de protección de datos como que ya estarían cubiertos, ¿cierto? en caso de que aplique la nueva ley. Los que han tenido, los que han asistido a algunos seminarios y entender un poco cómo viene esa ley, sabemos que esa ley es muy parecida, por ejemplo, a lo que se hizo en la comunidad europea. Esa estándar es el que hoy día, las guías que nosotros nos rigen de acreditación es el que nosotros usamos para el tratamiento de los datos. Así que yo diría que si viene la nueva ley, nosotros ya estamos cumpliendo, en lo que tiene que ver con el tratamiento de la minucia biométrica o, por ejemplo, de los mismos datos de la persona, ya las guías nos exigen que cumplamos ciertos estándares en seguridad. Ahora, respecto a la CAVE única, puntualmente, excepto los problemas que han habido, la ley nos exigió a nosotros no solo usar la clave única, sino que agregarle otros factores. ¿Ya? El proceso que nosotros hacemos, por ejemplo, que tiene ese segundo factor que les comenté que es el de las preguntas, nosotros además le pedimos a la persona que nos confirme una OTP envía al correo electrónico que nos devuelve clave única. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, Hugo, tú tienes tu clave única y yo te digo, mire, le voy a mandar un correo al correo que está registrado en clave única y usted tiene que abrir ese correo y sacar el número que le mandé y ponerlo en la pantalla. ¿Ya? Entonces, tú además de tener la clave única que se la podría haber dado tu secretaria, tienes que tener control de tu correo, ¿cierto? Tienes que ser capaz de responder las preguntas, tienes que ser capaz además de, o sea, tienes que tener una cédula que esté válida, ¿cierto? Una serie, porque se digita la serie de la cédula. Por lo tanto, hay varios factores que en combinación, ¿cierto? No basta solo con tener la clave única, sino que buscamos las fórmulas de establecer fehacientemente la identidad mediante esta combinación de varios factores. Un poco lo que le mostré antes como los modelos de autenticación. Ya. Perfecto. Ingresaron bastantes preguntas. Acá las vamos a ir revisando, ya. Son algunos términos técnicos que aquí, por aquí me declaro incompetente sobre algunos, ya. Pero vamos a, vamos a, a irlos revisando, ya. Bien. Dice, usted habló del timestamping. ¿Qué es aquello? Bien. Bien, 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 bien interesante. Mira, el timestamping en realidad es una firma electrónica al final, ya. Pero la firma electrónica la ponemos nosotros, la PCC, sobre esa transacción que podría ser entre dos partes. ¿En qué consiste? Nosotros, en línea, consultamos varios servidores, servidores de hora, ¿cierto? oficiales, ¿cierto? El del show, algunos de, 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 de Inglaterra, de distintos, son más o menos cinco servidores en línea que nosotros sacamos la fecha y hora, ¿ya? Luego, hacemos una transacción en donde al, al documento o a la transacción que estamos acreditando le ponemos un sello, una firma, ¿cierto? Que no puede ser adulterado posteriormente, en otra sección del documento en donde damos fecha y hora, ¿ya? ¿Qué, para qué sirve esto? Por ejemplo, cuando yo hago una transacción o una licitación o cualquier transacción que a mí me, que sea determinante saber si, a qué fecha y a qué hora se firmó, con esto, de acuerdo a la ley, porque esto también se incorporó no solo en la ley de firma electrónica, sino en el código de procedimiento civil, ¿cierto? Que cualquier transacción electrónica que venga consellado a tiempo se considera válida, ¿cierto? Para efectos de valor probatorio. Además de que la firma identifica al autor de que es irrepudiable el documento, además yo puedo acreditar, ¿cierto? De que ese documento fue firmado en tal fecha y en tal hora y eso es irrepudiable también. O sea, en un juicio te lo aceptarían como prueba. Por ejemplo, si tú enviaste un documento, una licitación, por decirte, de Codelco, ¿cierto? Y alguien te impugnó que tú lo enviaste posterior, tú puedes garantizar, ¿cierto? que eso ocurrió antes con este sellado a tiempo. Es un ejemplo, hay muchos otros ejemplos. Podría incluso usarse para para las ventas ahora que viene el Cyber Monday, por ejemplo, que uno selle de tiempo las transacciones de manera que las personas cuando impugnan, ¿cierto? Algo, tú ya tienes esa prueba. Sí necesidad que haya una firma por medio, pero sí hay una estampa de que eso fue hecho, esa transacción fue hecha a tal hora y en tal fecha. Es un poco la explicación más sencilla. Perfecto, perfecto. Acá nos dice una pregunta, digamos, también de aplicación. Dice, ¿se puede utilizar la firma electrónica avanzada para firmar un mandato sin ir a la notaría? Sí, depende del mandato. ¿Ya? Aquí, aquí hay, como les comenté, hay algunas excepciones que puso la ley. Aprovecho de mencionarles que hay una modificación de la ley de firma electrónica en el Congreso, en tercer trámite, ¿cierto? Que va a incluir mucho más actuaciones porque la ley como está ahora quedó excluido, ¿cierto? Actos solemnes de familia, los de derechos de familia, ¿cierto? Y aquellos que requieran presencialidad, ¿cierto? Entonces, ahí está chocando algunas cosas. Por ejemplo, yo sé que muchas empresas están firmando cláusulas de mandato a pagar y confirmar avanzada. Siendo que el pagaré mismo, hay muchos cuestionamientos si se puede o no firmar con firma avanzada, pero sí el mandato, ¿ya? Mandatos de cuenta corriente, por ejemplo, también se pueden firmar para ir a retirar valedista, etcétera. Y todo lo que en el fondo no sea un acto solemne desde el punto de vista de que no sea un instrumento público, ¿cierto? Ya sabemos que respecto a los instrumentos públicos hay un cuestionamiento ahí, hay un juicio con la notaria ronchera, ¿cierto? Respecto a un instrumento público, por lo tanto, eso está en desarrollo, pero todo lo que son instrumentos, si uno quiere instrumentos privados, no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Claro, la pregunta que nos plantea acá un interesado, ¿cierto? Refiere a lo mismo, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la las empresas o cómo han podido consensuar con la asociación de notarios, la suscripción de contratos mediante firma electrónica avanzada? Pero yo lo veo como una noticia en desarrollo, ¿cierto? Exacto. Porque, bueno, de hecho, acá estaba, estaba revisando que el 23 de junio del 2020, ¿cierto? El pleno de la Corte de Apelaciones resuelve dejar sin efecto un instrumento de adjudicación, ya refiriendo al tribunal celebrar la adjudicación mediante una verdadera escritura pública, verdadera, entendía los términos que exige expresamente la ley, ¿cierto? Y con una instrucción que por ahora como les comentaba, ¿cierto? Sigue siendo una noticia en desarrollo, dice, con una instrucción de informar a los juzgados civiles de Santiago la forma de, o la manera en que están procediendo las subastas públicas, ¿ya? Entonces, esto yo lo veo y aquí no sé si usted comparte que es una noticia muy, muy en desarrollo, muy, muy incipiente, o sea, no incipiente el problema, sino que todavía tiene mucho paño que cortar, como decimos. Tiene que, la ley está en el trámite, ¿cierto? La modificación, hay pocos pronunciamientos jurisprudenciales, etcétera. Entonces, bueno, como dicen los abogados, ¿cierto? En el mundo de los instrumentos públicos, ¿cierto? Se puede hacer lo que la ley expresamente determina, ¿cierto? Y en el caso de los instrumentos privados, es lo que la ley no prohíba, ¿cierto? O sea, uno en el mundo de los instrumentos públicos es mucho más delicado. Ahora, ese caso en particular ha sido bien interesante porque abrió el debate, ¿cierto? Abrió el debate de modernizar, ¿cierto? Por un lado, abrió el debate de hasta dónde llega la firma electrónica respecto a la fe pública, ¿cierto? Que es una cosa distinta, ¿cierto? Manifestarse sobre el contenido de un documento que certificar la identidad y garantizar que el documento no ha sido adulterado. Son cosas distintas. Se confunden mucho, a nosotros nos llegan muchas consultas. Yo siento y investigando también mucho el caso de otros países que los sistemas de firma electrónica, ¿cierto? Y los sistemas de fe pública pueden convivir. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros por ley podemos certificar la identidad de las personas, cosa que también se hace en notaría, ¿cierto? Pero si nosotros nos podemos resolver eso con una persona que ya tiene identidad digital, ¿cierto? Entonces, él podría convivir con la verificación del contenido o la fe del contenido por parte del notario. Por lo tanto, podría armarse un modelo completo de firma electrónica. Yo entiendo que la escritura que, o sea, esa adjudicación que se hizo y que se impugnó cumple todos los requisitos de la ley, ¿ya? Pero, en el fondo, siento que falta que la normativa aborde mejor este tema o la ley para que no haya cuestionamiento, ¿cierto? Y una cosa más, hay un auto acordado del Poder Judicial que permite el uso de la firma electrónica hace muchos años por parte de los notarios. Todos los notarios tienen firma electrónica que les damos nosotros, de hecho. Ellos firman sus documentos con firma electrónica. Lo que aquí está pasando es que ahora los usuarios también quieren firmar electrónicamente los documentos y eso, en el fondo, es lo que está en desarrollo. O sea, ¿qué pasa con instrumentos públicos y cómo podrían convivir el sistema de fe pública con los documentos? Ahora, uno podría decir, oye, si un documento que está firmado con firma electrónica avanzada no requiere ir a notaría. Es verdad, porque ya es plena prueba. Ahora, existen trámites, por ejemplo, de las promesas en donde expresamente la ley de urbanismo exigió que el notario certifique que hay una póliza de garantía sobre esa venta en verde, en blanco, lo que sea. Entonces, ahí, por ejemplo, sí hay un rol del notario de dar fe de algo. Entonces, es bien interesante cuando uno empieza a analizar cada uno de los casos cómo podrían convivir y, de hecho, las promesas perfectamente pueden firmarse con firma electrónica y perfectamente el notario electrónicamente podría certificar que esa póliza que además son electrónicas está, ¿cierto? En vez de hacer un cambio normativo y sacar al notario de que dé fe de la póliza, lo que se puede hacer es que sea un ecosistema. En fin, hay muchos casos bien interesantes con respecto a las notarías y a la asociación de notarías, pero yo siento que hay una muy buena disposición de modernizarse. El tema es que hay que garantizar de que esta institución que es la fe pública mantenga su rol, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Hay dos preguntas también muy interesantes. Uno de estos casos en realidad me imagino por el tenor de la pregunta que puede tener que ver con muchos becarios que están en el extranjero que necesitan dar autorizaciones, poderes, y nos dice lo siguiente, dice, ¿sería válido un mandato general entre chilenos entregado desde el extranjero o sería necesario pasar el documento por algún trámite posterior? Dígase Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya, aquí hay algunas precisiones técnicas que uno podría formular, pero en general sí han tenido experiencia con ese tipo de... Bueno, existe la postilla electrónica ya hace varios años. el apostillamiento de documentos, ¿cierto?, para extranjeros, en el fondo, hoy día ya se hace con firma electrónica avanzada, ¿ya? Ahí tiene un servicio que es el de la postilla. Pero por otro lado, nosotros tenemos muchos casos de chilenos que viven en el extranjero que han obtenido firma electrónica y han firmado documentos desde el extranjero sin venir a Chile, ¿ya? porque la ley de firma permite, dice que pueden firmar chilenos o extranjeros con cédula chilena. Por lo tanto, cumpliendo los requisitos de verificación de identidad de esa persona, nosotros le emitimos certificados y firman de cualquier lugar del mundo. Y hoy día eso ha sido bien interesante porque tenemos gente que ha firmado en España, en Argentina, en Estados Unidos para documentos que normalmente hubieran tenido que viajar. pero está esa limitación. No podría firmar un extranjero que no tiene identidad chilena porque no tenemos los procedimientos para darle firma electrónica. Pero podría firmar con firma simple. Eso está ocurriendo en algunos directorios que tienen directores extranjeros. Están firmando con firma simple las actas de directorio. perfecto, perfecto, mire, solamente en mérito del tiempo dos últimas preguntas ya. Primero, ¿cómo se acredita la identidad remota de una persona que no puede comparecer ante un ente certificador? ¿Cierto? O sea, no puede acercarse al ente certificador. ¿Cómo están operando en esa es como les comenté el decreto 24 que modificó estas normas técnicas que exigía la presencialidad? ¿Cierto? Nos dijo oye, les permito usar el mecanismo del registro civil llamado clave única más otra combinación de factores. Nosotros usamos ese mecanismo que te permite enrolarte completamente online en aproximadamente dos a tres minutos. ¿Cierto? ¿Ostenías identidad digital tú ya tienes tu PIN de tu certificado y están registrados los canales que son el mail y el teléfono? Por lo tanto, ya podría firmar cualquier documento sin volver a enrolarte. Así lo resolvemos nosotros. Hay otras empresas que tienen otros mecanismos subletorios que a clave única igual que nosotros que eso quedó abierto en la ley. Cada empresa define su política de certificación para ese efecto. Por lo tanto, en el fondo hoy día no es necesario que las personas vengan a nuestra oficina que eso es bien potente porque en el fondo la firma es completamente remota desde que uno adquiere el servicio hasta que firma es todo remoto y eso hoy día hay muchas por ejemplo en tu empresa en un día que les comenté que esta iniciativa de constitución de sociedades constituyen 10.000 sociedades al mes 300-500 diarias están las personas se están firmando en línea enrolándose en línea y firmando en línea ya ahí tú ves que hay cuatro proveedores ya aparte de nosotros hay otras tres empresas que están dando este servicio de firma en línea así que es algo que hoy día es una realidad digamos el token está pasando un poco la historia y la ventaja de esto es que al bajar los costos se está masificando mucho claro sí perfecto y una última pregunta interesante también que yo lo veo como una posibilidad muy cierta de agilizar trámites ante operadores como mercado público dice que ocurre cierto cuando se necesita firmar o suscribir un acto frente a una entidad pública en materia por ejemplo de firma electrónica avanzada por ejemplo dice con mercado público bueno sí la ley de firma electrónica dice que las transacciones entre privado o entre el estado y privado se pueden firmar con firma avanzada emitida por una entidad certificada pero también el estado tiene su propia PKI cierto o infraestructura de llave pública que es lo que nosotros hacemos o su firma propia ya esa firma no tiene que pasar por la acreditación del ministerio de economía pero no sirve para transacciones con privados sirve para transacciones del mundo público ya y tiene sentido cierto que ellos tengan su propia su propio sistema de firma ahora en el caso del uso de la firma electrónica contra instituciones del estado es totalmente factible o sea nosotros de hecho algunas instituciones del estado no usan la firma del estado sino que usan la firma de privado porque tenemos quizá un mejor servicio o al menos pueden exigirnos mucho más que su propio proveedor así que eso se da y una cosa interesante que es un dato que la gente no sabe mucho el certificado digital no solo sirve para encriptar y firmar sino que también sirve para autenticarse entonces si ustedes han usado el certificado digital de impuesto interno que nosotros también somos proveedores de ese certificado tú a veces entras y ponen la clave porque tienes el certificado instalado entonces te reconoce también es factible y esos son casos de uso futuro cierto que las personas teniendo su certificado digital con nosotros lo usen por ejemplo para autenticarse en algún servicio o autenticarse o validar una operación por ejemplo como mencionan de mercado público sin necesidad de firmar es un poco la respuesta no perfecto bueno le agradezco mucho a los interesados cierto que fueron ingresando nuestras nuestras preguntas como les digo sigue siendo sobre todo alguna que no se alcanzó a responder sigue siendo una noticia en desarrollo ya estamos en aportas de dos modificaciones importantes cierto tanto en materia de ley de protección de datos personales como en una modernización también de la firma electrónica ya entonces en mérito del tiempo y agradeciendo nuevamente a nuestro expositor finalizamos esta actividad junto también con la red alumni de la universidad andrés bello agradeciendo el interés que ha suscitado ya muchas gracias bien bueno yo también bien y y y y y